Susana Jiménez contó que el gobierno la llamó, llamó a su producción para aclarar que el horario de su programa coincidía con la exposición de Javier Milei en el Congreso. Hay una llamada donde el gobierno llamó a la señora Karina Milei, habló con Lebrino, que es el productor del programa, y le dijo, perdón, queremos el presidente y yo pedirles perdón, pero ustedes van a debutar y hay cadena nacional porque el presidente da el presupuesto anual. Largo, va a ser largo. La cadena. Y sí. Y va a ser porque elige horario de noche, que está bien. Está bien porque la gente está en la casa un domingo a la noche. Lo puede escuchar tranquilo. Lo puede escuchar tranquilo, lo puede... Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Está bien, por algo será. Antes de empezar el programa, el presidente, yo había hablado creo que dos veces con él, porque llamó para venir. Entonces yo le dije, señor presidente, porque yo no lo tuve, odio que los que dicen, bueno, nosotros la conocemos a toda la vida, oíme, Javi. Eso no puede ser, es el presidente, mientras sea el presidente, tiene que ser el presidente. Vos lo llamaste entonces cuando ya era presidente. Él me llamó. Cuando ya era presidente. Sí, pero recién. Y llego a presidente, por empezar, no estoy en el aire todavía. Y después, yo no sé mucho de política. Quiero ver, qué sé yo, un poco lo que hace, enterarme, viendo lo que pasa en el país. Y después, sí podré hacerle una nota. Pero no sabés mucho de presidente, pero me acuerdo que entrevistaste a Mauricio cuando... A Mauricio, sí, a todos los presidentes. Cuando ya había sido... Mauricio, Mena... Pero digo, de los últimos, antes de... A todos. A todos. A de la Rúa, a todos. ¿Quién no ha pasado por ese living? Sí, la verdad que sí, bueno, fueron 35 años.